hola bienvenidos al canal donde todos pueden aprender y si son menores siempre les recomiendo un adulto que lo acompañe lo supervise hoy vamos a hablar sobre cómo conectar y trabajar un poco con una máquina de soldar esta es una máquina de soldar de 250 amperios eso significa la cantidad de amperaje que puede producir la máquina para soldar el electrodo esta es de corriente alterna welder significa soldador no es la marca esta primero tenemos que ver la conexión de alimentación y esta por ejemplo dice acá 110 voltios 220 voltios dependiendo de la de dónde la vayamos a conectar tenemos que ahora configurar aquí si es para 110 o para 220 ella tiene aquí un segurito cosa que por la nota máquina cosa que uno por equivocación no lo haya pasado para 220 entonces yo lo tengo conectada 110 pero antes de configurarla para 110 tenemos que ahora conectarla a donde bueno buscamos el cable de alimentación como el cable de alimentación como yo lo tengo aquí para 110 voltios significa que voy a conectarlo estos dos puntos una a la fase que 220 y la otra al neutro que es 0 voltios promediando la corriente entonces tenemos 110 120 voltios entonces necesitamos una fase un neutro agarramos por allí identificador de fase y utilizamos una fase 1 ahora si vamos a conectarla para 220 si dice 220 significa que vamos a utilizar los mismos dos cables solo que vamos a utilizar dos fases diferentes una fase 220 y otra fase 220 claro yo lo tengo así con para conectarlo así directamente pero ella trae original su enchufe si para conectar 220 significa que debemos conectar las dos fases y un neutro bueno yo lo tengo 110 así muy bien ahora para para encenderla prendemos nuestra le damos aquí aquí tiene el graduador que se va viendo en una escala por aquí arriba yo lo tengo ahorita en mínimo porque para soldarlo generalmente por aquí es necesario que trabaja bien con el mínimo pero en caso que vayamos a utilizar un electrodo mayor a 6013 mayor a 6013 voy a mostrarle por aquí uno por aquí tengo para soldar hierro dulce entonces comúnmente se utiliza el 6013 que es delgadito entonces bueno le ponemos la muy poco amperaje pero si vamos a utilizar un electrodo más grueso entonces bueno tenemos que darle más amperaje aquí todo depende igualito es cuando vayamos a soldar las máquinas traen dos cables conectamos uno aquí tenemos el tierra identificado aquí la pieza de tierra este por ejemplo trae una maquita para que lo buscamos ahí la donde entra donde entra la vuelta ahí lo metemos y luego lo giramos chiquiti queda trancado igual la pinza de donde conectamos el electrodo ahí está identificado listo ahora lo vamos para afuera tenemos nuestra careta tenemos nuestra careta algo que pueda proteger nuestros ojos algunos he visto que soltan sin careta incluso lentes esos lentes no traen la protección contra los rayos ultravioleta que trae esta y con el día siguiente amanece con los ojos rojos y es por eso porque se les daño la vista claro con unos días de reposo se le puede curar pero para evitar eso es bueno siempre colocar su careta entonces necesitamos la tierra siempre necesitamos cerrar un arco eléctrico porque se solda con el arco eléctrico conectamos nuestra tierra algo metálico o algo más lo que tiene que haber es una continuidad entre la tierra y donde vamos a soldar aquí conectamos nuestra este otro lado es donde vamos a colocar el electrodo conectamos allí y a la fuente de alimentación vamos a tener pendiente el cable como esa máquina consume aproximadamente unos 40 o 50 amperios por ahí 40 amperios vamos a colocar al menos un cable de alimentación número 12 si es 12 o 10 sería mejor pero por lo menos lo más delgado es 12 y a la línea de alimentación debe pasar por un breaker este es de 60 cosa que hace un corto por seguridad se cae el breaker siempre debo ponerle que pase por un breaker muy bien conectamos nuestra máquina encendemos vea como suena está funcionando nunca lo damos pegado ahí así siempre tenemos que la única conexión que va a haber entre la punta del electrodo y la pinza es el arco eléctrico el arco eléctrico es el que produce calor y va fundiendo ok para encender solamente ponemos nuestra careta y le damos unos toquecitos así pero nunca lo vamos a empujar hacia abajo sino suavecito y le damos unos toques y una vez que empiece a fundir lo ponemos allí y que el arco eléctrico vaya haciendo su trabajo ponemos ponemos le hacemos unos toquecitos y una vez que entienda le damos fijo esta por ejemplo tiene una amperaja muy alto y por eso hace la chispa muy grande pero eso es cuestión de graduación vea solamente de BD hacemos el toque ella una vez que soldamos se forma una contra en la punta entonces tenemos que dar unos golpecitos para que se parte esa costra y luego entonces cuando se funda cuando se haga el arco eléctrico dejamos ahí el electrodo se va consumiendo poco a poco pero recuerden nunca debemos dejarlo que quede fijo haciendo cortocircuito vamos con puntos los tubos que son delgados tenemos que ir soldando por puntos uno esperamos un segundo le damos dos segundos esperamos y vamos así en caso de que se quede pegado el electrodo así como ahorita tenemos que girarlo hacia los lados para que se despegue vamos a hacer un ejemplo ya ahí tenemos que hacerle a los lados y lo sacamos nunca jalarlo solo le damos hacia los lados y lo jala nunca debe quedarse pegado así mira como suena ahí no tenemos que girarlo nunca debe quedarse pegado solamente tenemos que encender el arco y una vez que esté encendido el arco dejamos que vaya a soltar el tutorial espero que les sirva de idea siempre protejanse con su careta con con la careta donde ustedes se lo colocan no ven nada pero cuando fundan ahí si van a poder ver el arco eléctrico espero que les pueda dar el servido ideal tutorial de soldadura chao suscríbanse para que yo subí más videos